Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Poesía más Poesía. Una semana más. Seguimos. Bueno, muy contenta de comenzar este trabajo de lectura. Muchas gracias por todo el goce de preparar la poeta. Voy a hablar de Sharon Olds, que llegué a ella a través de Silvia Plath. Silvia Plath, bueno, no me convenció mucho la poca enseñanza que hay en su vida, aunque me gustó su poesía, pero entonces me llevó a otras poetas, me hizo conocer varias poetas y llegué a Sharon Olds, que nació en 1942 en San Francisco, California. Es contemporánea de las poetas de la generación Beat, en ese movimiento estaba el movimiento Beat, y de Silvia Plath también. Y con ella, con Silvia Plath, está englobada en una corriente literaria que se conoció como poesía confesional. Optó al contrario que Silvia por no suicidarse y seguir escribiendo y formando a otros escritores. Creció, según la propia autora, como una calvinista maldita. Nacida y educada en una familia muy rígida y en una sociedad donde se mantuvo 20 años, desde 1955 a los 13 años de la poeta, hasta 1975 la guerra de Vietnam. La American Way of Life pensaba a la mujer en la cocina, atendiendo, solicita a su marido y teniendo hijos. Ella es atea, declarada antivelicista y mujer trabajadora. A sus casi 80 años, cumple en el 2022, sigue dando clases en la Universidad de Nueva York. Sharon Olds es considerada por muchos una de las principales voces de la poesía contemporánea. Ganadora de varios premios prestigiosos, incluido el premio Pulitzer y el premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros de Estados Unidos. Olds es conocida por escribir una poesía intensamente personal y emocionalmente mordaz, que describe gráficamente desde la vida familiar a hechos políticos. Denuncia el maltrato, habla de la sexualidad femenina. David Libet escribía en el suplemento literario La Voz, su poesía es notable por su franqueza, su erotismo y su poder de conmoción. La franqueza de Olds ha generado grandes elogios y condenas. Su trabajo a menudo se basa en detalles íntimos sobre sus hijos, su tensa relación con sus padres, la vida sexual. La crítica Helen Bendler despreció públicamente el trabajo de Olds como autoindulgente, sensacionalista e incluso pornográfico. Vais a ver que no tiene nada de pornográfico. Sin embargo, Olds tiene muchos seguidores que elogian su poesía por su sensible descripción de los estados emocionales, así como por su audaz descripción de los acontecimientos de la vida no poéticos, no poéticos entre comillas. Liesel Muller señaló, La mayor parte de sus poemas son creíbles y conmovedores, y su intensidad no interfiere con su artesanía. Al escuchar a Olds escuchamos una voz humana, orgullosa, urgente. El poeta Billy Collins la ha llamado una poeta del sexo y de la psique. Y agregó que Sharon Olds es infame solo por su tema, pero sus lectores más cercanos la conocen como una poeta de constante sorpresa lingüística. La poesía de Olds es conocida por su estilo de verso libre y directo, y accesible. A menudo sus poemas son narrativos y en primera persona. Su voz poética es precisa y versátil. Los coloridos eventos de los poemas siempre se representan en imágenes nítidas, que pasan rápidamente del sangriento a lo bello, y viceversa. Sus libros atraen a una amplia audiencia, y casi todo su trabajo ha sido objeto de múltiples impresiones y reediciones. Su volumen, The Diff and Deliving, Los vivos y los muertos, ganó el Premio Nacional de la Crítica en Estados Unidos, y vendió más de 50.000 ejemplares, lo que la sitúa como uno de los volúmenes más vendidos de poesía contemporánea. Su trabajo es visto en la tradición de Walt Whitman, como una celebración del cuerpo con todos sus placeres y dolores, y resuena particularmente entre las lectoras. Como lo expresó White Garner, la domesticación, la muerte, el amor erótico, la cruda simplicidad de los temas de Sharon Knowles y su lenguaje llano, a veces pueden hacerla parecer la madre tierra inquietante de la poesía estadounidense. Les dejo con las compañeras que van a leer poemas. Me parece que empiezo yo. Primera hora, primera hora. Esa hora fui más yo misma que nunca. Me había sacado a mi madre lentamente de encima. Estaba acostada ahí, respirando por primera vez, como si el aire del cuarto me estuviera soplando como a una burbuja. Todo lo que tenía que hacer era salir por la línea de mi mirada y volver, salir y volver en la seda de la gravedad. La presión del aire, una caricia, oliendo en mi sangre cremosa de ella, oliendo en mí la sangre cremosa de ella. El aire me tocaba suavemente la piel y la lengua. Entraba en mí y sacaba los pequeños suspiros que yo no sabía que eran míos. No tenía miedo. Estaba acostada en la quietud y miraba. Y me dedicaba al pensamiento sin palabras. Mi mente recibía su oxígeno directamente. La rica mezcla por la boca. No odiaba a nadie. Miraba y miraba. Y todo era interesante. Yo era libre. Todavía no enamorada. No pertenecía a nadie. No había bebido leche. Todavía nadie tenía mi corazón. No era muy humana. No sabía que existía alguien más. Estaba acostada como un dios. Por una hora. Después, vinieron a buscarme y me llevaron con mi madre. ¿Qué guay, no? Sí. Un tiempo de pasión. Después, entramos en un tiempo de pasión tan extrema que era casi calma. El cuerpo duplicaba lo que quería soportar. La angustia y el placer jugaban una con otro. Nos salíamos de lo que yo había pensado era el camino. Y volvíamos fácilmente. Y todo se hacía bajo una luz tranquila, como si nuestros sueños infantiles se hubieran despertado. El antiguo equilibrio de poderes desnudo en el cuarto. El chasquido ocasional de una palmada cargada de lujuria dulce y extrema. Cuando me oía a mí misma pidiendo cosas, mi susurro grave era como el siseo de alguna otra criatura. El sexo había sido como música alto y brillante como la luna. Azúcar como la leche que había saltado en un pequeño arco desde el pecho. Había parecido que estábamos desatados como el fuego puede desatarse de la tierra o el aire del agua que éramos flores que las estaciones abrían y cerraban. Habíamos sido interpretados. Ahora éramos dos personas jugando la una con la otra como si no hubiera habido nada sagrado. Ahora entraba la voluntad, el abandono del cielo y extremos de emoción que yo no sabía no había sabido que existieran fuera de las habitaciones donde las personas se lastiman unas a otras. Nos amábamos. Nuestro nido había estado vacío por unos años ya, encerrados juntos, un dedo de uno tocando un pezón del otro. volábamos de cabeza hacia la tierra y salíamos de ella como ensayando. Nunca se me cruzó la idea de que él ya no me amara, de que hubiéramos dejado el reino del amor. Muy bien. Más vieja Cuanto más vieja me pongo más me siento casi hermosa, no mi cara, una cara común, puritana, sino mi cuerpo y tendré cincuenta pronto, mi cuerpo se marchita, huesudo, me gusta su robo, se da plateada, la piel que se afina, la superficie de un lago risado por el viento, un espectro arrugado, un pliegue de humo. Sin embargo, cuando miro hacia abajo puedo ver a veces cosas que si las viera una mujer joven le harían gritar como en una película de terror. Quedo convertida en bruja en un instante. Si me inclino lo suficiente puedo ver la piel fina de mi estómago flunciéndose y colgando en pequeños picos como yeso fresco. Y sin embargo, puedo imaginarme a los ochenta hecha enteramente por fuera de eso y haciendo el amor con la misma dignidad animal, el túnel todavía igual al interior de un pétalo color jambuesa. De pronto me veo joven a mí misma al lado de esa autogenaria, me veo como su hija, mi carne suelta y drapeada, muestra ángulos largos, esos extraños huesos como las manijas de utensilios de cocina hechos en el cielo. Cuando era más joven me veía a mí misma a veces como el tosco dibujo de una hembra, los pechos, el destello de las caderas de los años cuarenta, pero este grisáceo cera bollado es confortable como una vieja prenda favorita, es casi amable ahora para mí. Por supuesto, es el amor de él que estoy viendo, el trabajo de su pulgar sobre ese centavo de la suerte, cinco veces, cinco años en su bolsillo. Quizá aún si me muriera él no me vería fea. A veces, ahora, bailo como un mochato sobre una chimenea. A veces, ahora, creo que vivo en el lugar donde se hace la bebida solemne, salvaje de acabar. No estoy todo el día acabando, pero vivo todo el día en el lugar donde eso se hace. Ahí termino. Aceite de pescado. Fue una medianoche. Llegué a casa después del trabajo y el departamento apestaba a pescado frito. Todas las ventanas estaban cerradas y todas las puertas abiertas. De la sartén y la espátula se desprendía una espiral espesa de oliva y bacalao. Mi marido dormía. Abrí las ventanas y cerré las puertas y puse los platos en la pileta y los sumergí en detergente. Al día siguiente le fui con el chisme a una amiga y ella dijo algunos podrían vivir con eso y hasta aprender a disfrutar del olor frito y esa noche miré a mi amor y quién él es me tocó en el fondo del corazón. Busqué una botella de extra extra virgen y una receta de filete de mar en aceite de oliva llené los cuartos con volutas de perfume de alesta el contorno en la arena que dibujaron los primeros cristianos el lazo que significa seguridad que significa yo también recordé el seño funcido de mis padres frente a cualquier perdón frente a cualquier dejo de olor fuera de la cocina el escaralofrío calvinista en esa casa frente a la dulce grasa de la vida yo había yo había venido a mi compañero aturdida anhelante un poco de sal en su canasto de pesca una chica en aceite su plato no había sabido que uno pudiera probar a otro completamente que uno pudiera despertarse un día rancio que uno pudiera despabilarse del sueño del enjuiciamiento cruz sí madre primeriza una semana después de que naciera nuestra hija me arrinconaste en la habitación de huéspedes y nos hundimos en la cama me besaste y me besaste mi leche desató su nudo corredizo y caliente a través de mis pezones empapó mi blusa toda la semana había olido a leche leche fresca agria empecé a latir mi sexo había sido desgarrado como un trapo por la corona de su cabeza me habían cortado con un cuchillo y cosido los puntos tiraban de la piel y la primera vez que te rompen no sabes que vas a cicatrizar mejor que antes me acosté con miedo y sangre y leche mientras me besabas y me besabas tus labios calientes hinchados como los de un adolescente tu sexo grande y seco los pechos el destello de las caderas no todo tú tan tierno todo tú tan tierno todo tú tan tierno tu sexo grande y seco todo tú tan tierno te inclinaste sobre mí sobre el nido de puntadas sobre lo rajado y desgarrado con la paciencia de alguien que encuentra un animal herido en el bosque y se queda con él a su lado hasta que vuelva a estar entero hasta que pueda correr de nuevo que bueno nunca había sido trabajado así pero a mí hay un poema sobre ese tema claro que la medida escribir de eso de esa situación claro pero es que la mujer también es una cosa aquí no escuchamos las voces ahí traseras no se oyen tenéis que hablar más alto proyectar más la voz para mi madre fuiste mi primera hija en realidad cuando mi hermana se mudó al cuarto de huéspedes empezaste a venir a mí por las noches como un niño que no puede dormir viniendo como un niño que no puede dormir viniendo hacia la cama de la madre así que me convertí en madre a los siete años como la enfermera que pone al recién nacido en los brazos de una madre a veces venías y te ponías en mis brazos sintiéndote esponjosa y casi deshuesada bolsas de esto y aquello plumas húmedas en tus ojos de dónde es que viene el amor de los bebés te tuve en brazos sin pensarlo me sentí afortunada tu cachete contra mi pecho duro e irritado es un pezón llano como un trazo de color un lugar donde algún dios había apoyado el pulgar por un instante yo no estaba impaciente no lo estaba cuidado con el olor a huevo hordido que trajiste desde su cama lo que yo quería era alimentar la fuerza como calor o color hacia tu cuerpo para bombar para bombear la vida a tu vida ¿en dónde había aprendido eso? lo había aprendido de vos de los meses en que me abrazaste a tu pecho y me transmitió calor abundante leche han pasado siete años desde entonces no me había olvidado de nada que bueno ¿no? a los siete años ya podía ser de madre ya estaba formada ya de madre de su madre claro claro acusación de oficiales de alto rango en el zaguón arriba arriba del hueco de las escaleras mi hermana y yo nos encontrábamos de noche ojos y pelo oscuro los cuerpos como gemelos en la oscuridad no hablábamos de los dos que nos habían llevado hasta allí como generales por sus propios motivos nos sentábamos compañeras en la guerra fría su cuerpo vivo la prueba de mi cuerpo vivo de espaldas al leve cráter del obús de las escaleras por donde tendríamos que bajar sin saber más que lo que habíamos aprendido allí así que ahora cuando pienso en mi hermana las suturas y las marcas de las golpizas de su doctor esposo y las cicatrices de las operaciones siento la ira de un soldado parado sobre el cuerpo de alguien al quien mandaron al frente de batalla sin entrenamiento ni arma Ols tenía 37 años cuando publicó su primer libro de poemas Satan 6 Satan dice en 1980 en varios volúmenes se ha labrado un lugar único en la poesía estadounidense contemporánea Steve Covitt señala que Ols se ha convertido en una presencia central en la poesía estadounidense su poder narrativo y dramático así como el puro estilo imaginativo de su trabajo le han ganado un gran número de seguidores entre esa pequeña porción del público general que todavía lee versos sin embargo tal popularidad no ha recibido la aprobación de la crítica universal Ols ha sido acusada de narcisismo y superficialidad para ser una escritura una escritora cuyos mejores poemas muestran un fuerte poder de observación Ols pasa demasiado tiempo tomando su propia temperatura emocional sostuvo Ken Tucker en el New York Times todo debe volver al poeta sus necesidades sus deseos sus desilusiones con el mundo y las personas que la rodean pero otros críticos han defendido fervientemente el trabajo de Ols en una revisión de Seattle Times Richard Wackenfield señaló que Ols escribe la poesía más fiel a la verdad a la verdad sentida de la realidad que cualquier prosa el crítico de Poetry Flash Richard Silver elogió a Ols por abordar temas no escritos antes o no escritos de esta manera Ols lanzó una colección de poemas seleccionados Strike Sparks es muy difícil de traducir es como la huelga de las partículas en 2002 al recopilar poemas de más de dos décadas el libro recibió el premio del Círculo Nacional de Críticos y fue ampliamente elogiado con una buena introducción a los temas principales de Ols David Kill en una reseña para el blog literario Books Luz escribió que el libro es en muchos sentidos una memoria poética en la que seguimos dando vueltas en torno a los temas del sexo de la maternidad la problemática infancia de Ols los poemas rodean un ateísmo profundo en el que el cuerpo físico es un documento del ser la experiencia física es el modo principal de formación y el contacto físico es la relación humana principal lo que pasa que es un cuerpo de palabras todo el rato se quedan muy en la imagen los críticos sí ella es universal el discurso el próximo volumen de poesía nueva de Ols que se llamó Una cosa secreta continúa explorando vías similares de autobiografía mitos personales y sueños sobre este libro Joel Brower escribió Ols selecciona momentos intensos de su romance familiar generalmente aquellos que involucran violencia o sexualidad o ambos y luego los extiende en direcciones opuestas representándolos con un detalle tan obsesivo que parecen absolutamente únicos en su experiencia personal mientras que al mismo tiempo usa metáforas para insistir en su universalidad el siguiente libro de Ols El salto del ciervo en 2012 este es el en el 2018 publicó otro libro es el penúltimo libro El salto del ciervo incluía poemas que exploraban los detalles de su reciente divorcio todo el divorcio de toda separación amorosa y el libro ganó el premio Pulitzer y el premio Thomas Elliot ¿en qué año? en el año 2002 el salto del ciervo este fue el libro de su carrera dice una de las jurados una de las poetas jurados del premio del premio Thomas Elliot dice este es el libro de su carrera hay gracia y caballerosidad en su dolor que la distingue como una poeta de clase mundial siempre digo que la poesía es la música del ser humano y en este libro ella realmente está cantando su viaje desde el dolor hasta la curación está muy bien ejecutado su colección de poesía Odas en el 2016 utilizó el modo poético como medio para abordar una amplia gama de temas incluidos el género la edad y la política sexual siguiente como Elena puedes guiarnos un poema sexo sin amor imperturbables como bailarines deslizándose el uno sobre el otro como patinadores sobre hielo los dedos enlazados uno dentro del otro las caras rojas como un bife o como el vino húmedos como bebés recién nacidos cuyas madres piensan abandonar ¿cómo es que acaban Dios? ¿cómo es que acaban por llegar a las aguas tranquilas sin amar al que hizo el recorrido junto a ellos mientras que poco a poco subía la temperatura y un vapor emanaba de sus pieles? Yo creo que ellos son los religiosos de verdad los puristas los profesionales los que se negarían a creer en un falso mesías o amar al sacerdote en vez de al Dios jamás confundirían a quien tienen al lado con la fuente de su propio placer son como los mejores corredores saben que están a solas con el camino y sus características con el frío y el viento las particularidades del cansado su condición cardíaca variables nada más como el otro en la cama no su verdad que es el cuerpo aislado solo en el universo tratando de batir su propio récord estudio bíblico 71 antes de Cristo después de derrotar a la armada de Espartaco Marco Licinio Crasso crucificó seis mil hombres eso dicen los documentos como si hubiera clavado los dieciocho mil clavos él mismo me pregunto cómo se sintió ese día si salió a la intemperie entre ellos si caminó por esos bosques humanos creo que se quedó en su tienda y bebió y quizás copuló oyendo las canciones en su honor la sintonía de instrumentos de viento que estaba haciendo él de una sola vez elevado a la potencia de seis mil y quizás se asomó a veces para ver las filas de instrumentos su huerto la tierra erizada con eso como si un parche en su cerebro le picara y esta fuera su manera de rascarse directamente quizás le dio placer y un sentido de equilibrio como si hubiera sufrido y ahora encontrara una compensación y una voz habló como un monstruo alguien que hoy en día ha pensado largamente en craso en su éxtasis por no sentir nada cuando otros sienten tanto su ardiente liberad de espíritu por ser libre de caminar por ahí mientras otros son crucificados sobre la tierra puede haber sido el día más feliz de su vida si se hubiera cortado la mano con una copa de vino dudo que hubiera tomado conciencia de lo que estaba haciendo es aterrador pensar en él que ve de repente lo que él era pensar que corre hacia afuera para tratar de bajarlos un hombre para salvar seis mil si hubiera podido bajar uno y verle los ojos cuando el nivel de dolor caía como en un vuelo repentino hacia el placer no habría eso abierto en él el terror feroz de entender al otro pero entonces habría tenido cinco mil novecientos noventa y nueve más posiblemente casi nunca pasa que un marco craso tome conciencia creo que durmió y se despertó al sueño de su conciencia levantó la apertura de su carpa y miró lentamente hacia afuera a los susurros y crujiros de su prado viviente suyo como un órgano externo un corazón la promesa con el segundo trago en el restaurante tomados de la mano sobre la mesa vacía hablamos de eso otra vez renovamos nuestra promesa de matarnos el uno al otro estás tomando gin el enebro azul noche se disuelve en tu cuerpo yo tomo fumé mastico su tierra framante y ahumada estamos recibiendo la tierra ya somos en parte polvo y donde sea que estemos estamos también en nuestra cama encajados desnudos a lo largo uno del otro cercanos embriagados después del amor entrando y saliendo del borde de la conciencia nuestros cuerpos felices entrelazados tu mano se tensa sobre la mesa te da miedo que me acobarde lo que no quieres es agonizar en una cama hospital por un año después de un infarto incapaz de pensar o de morir no quieres que te aten a una silla como a tu impecable abuela profiriendo insultos el cuarto en penubras a nuestro alrededor lobos de marfil cortinas rosadas ceñidas por la cintura y afuera un anochecer de verano tan leve alto luminoso te digo que no me conoces y crees que no te que no te mataré piensa en cómo hemos flotado juntos mirándonos a los ojos pesón contra pesón sexo sobre sexo las mitades de una criatura resurgiendo hasta el borde de la materia y sobrepasándola me conoces de la brillante sala de parto salpicada de sangre si un león te viera entre sus dientes yo la atacaría si las sogas que ataran tu alma fueran tus propias muñecas yo las cortaría hola hola vale perdón estoy un poco el salto del pierdo si un segundo un segundo no lo tienes en el correo el salto del ciervo en ese instante la ilustración en la etiqueta de nuestro tinto preferido se asemeja a mi esposo lanzándose hacia el precipicio en su fervor por liberarse de mí su piel es áspera y cómoda su rostro plácido en trance rumiante cada miembro de la fúrcula llega hasta sus ancas cada púa se extiende derecha hacia arriba las ramas modelos de su cerebro arcaico indomable alinea sosamente al alzar vuelo desde la orilla del precipicio fabuloso cuando alguien se fuga mi corazón salta incluso cuando huyo de mí misma la mitad de mí está con quien se marcha todo escaliado vacío cuando él se va me siento un paisaje una tierra sin forma sob deja que se salven los que puedan una vez vi un grabado de las astas de un gamo donde alguien pequeño era crucificado me siento su víctima él parece la mía me preocupa que las alargadas piernas del ciervo se tuerzan al lanzarse o mi pareja fui ilusa de su fidelidad como si fuera un halago más que un estado parcial de sueños y cuando escribí sobre él sintió que debía caminar con mis libros apilados sobre su cabeza para mejorar su postura o con un marco de cuernos como esos colgados frente al cazador que se baja un trozo de carne de venado con soviñón o salta salta cuidado con las rocas acaso el antiguo voto debe desearle felicidad en su nueva vida incluso gozo sexual temo que sí al inicio cuando aún no pueda diferenciarnos bajo su veliudo abrientre a lo lejos se observan las motas alineadas del viñedo sus vides sin reventar sus raíces limpias sus botellas crecen en los extremos de sus serratanas a nosotros frescos valientes gemidos amor habría imaginado que era algo que sentíamos habría asegurado que fue eso lo que sentimos ese día en la capital de su juvenil provincia como no podríamos haberlo sentido en nuestra cama de hotel entre gritos por esas verdes cuchillas de pasto luego débiles rodillas pensé que lo sentía cuando me pregunté si le importaría adentrarse en el pueblo por su cuenta sabía que allá encontraría penas senderos el aislamiento de un niño tallado en el desgastado marfil ¿quién nos arrastraría hacia la cama una segunda vez ese día? ¿quién recibiría? daría ese beso sin detenerse hasta gritar fui yo señor fui yo mi señora pero pensé que todo lo habíamos hecho ante los ojos del amor así que solo se internó en la infancia de muertes en heladas aguas mientras yo entre ronroneos me recostaba en aquella cama de peonías la habitación fue el puente de mando de un barco ventanas asomándose al puerto a través del grueso y fino cristal groenlandés contemplé la ciudad portuaria enrollé serpenteé luego lancé un lento latigazo con la mayor felicidad de mi cola dejé que entrara en la fría bruma me recosté luego me estiré sobre la maldita camilla del amor lo dejé a la deriva en los encantados laberintos de sal esperaba que donde sea que estuviéramos nuestro amor fuera duradero hasta en nuestra separación y soledad enamorados incluso ese témpano apenas afuera de la boca el blanco jade su palidez su inclinación le pertenecían al amor igual que nosotros igualmente que nosotros así lo hubiéramos afirmado sus hendiduras internas se desvanecieron se opacaron se tiñeron de violeta y dorado mientras pasaba la tarde y hubo plumas que preservó y anidó en su interior quizá el cordón de una gota medio cascarón de charrán un zapatito de bebé el pececillo del amor tal euforia permanente en las entrañas inmencionable hoy observo al amor de otra manera hoy sé que no poso bajo su luz le pregunto a mi casi ya no más esposo qué se siente cuando no se ama pero no quiere hablar al respecto desea tranquilidad en este final a veces siento que ya no estoy allí para posarle en ese paisaje de treinta años ni a las campiñas del amor siento una invisibilidad neutrón en la oscura cámara sepultada en el acelerador de una milla donde lo que no se ve es inferido por lo visible cuando suena la alarma lo acaricio mi mano se piensa cantarina que se entona con su cuerpo tal fuera su piel quien alcanza su nota más alta tenor de altas vértebras barítono bajo contrabajo quiero preguntarle ahora qué sentías cuando me amabas cuando me observabas qué percibías cuando me amaba contemplaba el mundo desde el interior de una profunda morada tal pozo o madriguera al mediodía alzaría su mirada para contemplar el brillo de Orión cuando pensé que me amaba cuando creí que duraríamos unidos más que un suspiro por un continuo instante dulce de fé muripiedra la solidez no nuestra ira no muestra ira tampoco yo pero en destellos de humor todo es cortesía y horror un minuto ha pasado pregunto todo esto tiene que ver con ella él responde no tiene que ver contigo a ella no debemos mencionarla laura locos habría dicho que él y yo estábamos loco el uno por el otro pero quizás mi ex y yo no lo estábamos más bien estábamos cuerdos el uno por el otro como si nuestra pasión no fuera personal si lo era pero eso poco importaba pues al parecer no existía otra mujer u otro hombre en el mundo quizás fue un matrimonio planeado aire agua y tierra nos habrían diseñado el uno para el otro y el fuego un fuego de placer tal agradable violencia ingresar juntos a esas bóvedas tal solemne o risueña pareja con paso formal o pelo retorcido y luego el llanto evocaban de la tierra la luna sus senderos inevitables e incluso de alguna forma tímidos juntos contenidos en una timidez semejantes en ella pero quizá era que estaba loca por él en verdad vi esa luz alrededor de su cabeza cuando llegué después de él al restaurante o por el amor de Dios estaba perdidamente enamorada mientras los planetas orbitaban entre sí llegó la mañana y luego la noche quizá lo que sentía por mí era incondicional afecto y confianza temporal sin romance con cariño cariño mortal lo nuestro fue una tragedia fue la comedia del ideal y del error revelada a fuego lento cuánta precisión de movimiento se requiere para que los cuerpos viajen por el cielo a gran velocidad por tanto tiempo sin herirse en uno al otro termino con unas palabras y dice que no le está pidiendo a un poema que lleve muchas piedras en los bolsillos simplemente que sea un observador ordinario un palpador y dejar que la experiencia llegue al cuaderno con el bolígrafo a través del brazo fuera del cuerpo a la página una reseña del New York Times aclama la poesía de Ols como Whitman Ols le canta al cuerpo en celebración de un poder más fuerte que la opresión política en palabras de Michel Ondate sus poemas son puro fuego en las manos la obra de Ols ha sido seleccionada en más de 100 antologías de poesía e incluida en distintos manuales de literatura sus poemas han sido traducidos a siete idiomas Sharon es considerada una de las mejores poetas vivas de nuestra época sus poemas han sido llevados a varias películas cuando Laura Bush la invita a la Casa Blanca ella le dice muchísimos estadounidenses que sintieron orgullo por nuestro país ahora sienten angustia y vergüenza por este régimen vigente de sangre heridas y fuego pienso en el lino limpio de su mesa los cuchillos brillantes y las llamas de las velas y no por a digerirlo la hizo pública la cartón en una entrevista él recibe un premio que dan unos jóvenes poetas en León y viaja a España para recibir el premio el premio Leteo se llama y ahí le hacen una entrevista y ella dice quiero que se recuerde que cambié la estructura y la rima de los himnos con los que me eduqué así mi poesía no tiene rima ni una estructura rígida al principio cuando empecé a escribir con 30 años no sabía lo que hacía escribía pequeños himnos a mis hijos al que era mi esposo a la sexualidad en sí misma eran himnos antirreligiosos contra la religión organizada contra el infierno y contra el sexismo así fueron mis primeros poemas pero no carecían de forma por mucho que me rebelara contra aquel ritmo y aquella rima eso sí mi poesía tiene métrica cuatro acentos por verso de vez en cuando altero es el ritmo anglosajón de cuatro golpes fuertes me encantaba bailar y salirme de vez en cuando del ritmo así que en cuanto puedo me salgo de este mismo ritmo para poder decir no he escrito un poemita como como después de la lectura que se llama poema Sharon Olds un minutito él avanza despacio para besarme su beso ya no es el que espero el beso de unos labios ardientes de pasión no es el beso puro en la frente de un padre hacia su hija es el beso fraterno de hermano de camarada sus ojos han perdido el brillo del deseo me paseo desnuda frente a él pero nada le inmuta ya comprendo yo sola no puedo ser la causa del brillo de sus ojos necesita otros hombres que convaliden su saber moverse entre ellos y recibir halagos por sus triunfos de hombre le digo ve y vuelve con el brillo en los ojos ve hacer tu deseo con otros y devuélveme esa mirada que me hace temblar comprendo yo sola no puedo ser la causa de su deseo tú me mostraste la franqueza bella Sharon las hebras de plata de tus cabellos que no quieren volver a la zabache la belleza de tu piel hecha de letra esa maestría en hacer de lo cotidiano algo universal de lo simple algo irrepetible de la prosa de la vida el poema me ha encantado una poeta la verdad muchas gracias nos despedimos muchas gracias muchas gracias continuamos el próximo día y les recuerdo que tienen la revista en la página web www.poesiamaspoesia.com que se pueden suscribir y que más punto y tiene muchos puntos poesiamaspoesia y te puedes suscribir y gratuitamente cada semana he llegado al correo nuevo número y estás informado de todos y tienes bueno los vídeos y tienes los poemas y tienes la biografía del autor que más se puede pedir besitos pues ya te los damos hasta el próximo día chao adiós chao chao esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 917581940 esto es publicidad que más las que más las que más es publicidad